Está fuertísimo el escándalo de una morenista contra otro morenista y es que resulta que la alcaldesa Geraldine Ponce denunció que ella había decidido favorecer o apoyar más bien a Claudia Sheinbaum ahora con todo este proceso de las encuestas pero dice que el gobernador de Nayarit quería a fuerzas que ella apoyara a Dan Augusto López porque él apoyaba a Dan y como Geraldine decidió apoyar a Claudia Sheinbaum dice ella que se enojó y que por eso la está acosando pero después de toda esta polémica se desataron muchísimas cosas porque cuando Geraldine notó que la estaban persiguiendo ya le estaba tomando fotos a los carros, a las placas pues dijo van a venir por mí entonces resulta que ella estaba en su casa y también en su misma casa se encontraban su jefe de gabinete quien también está envuelto en muchas polémicas porque dicen que él es el papá de la hija de Geraldine y que este señor ya es un hombre casado y bueno pues ahí se desataron muchísimas cosas que más adelante lo vamos a ver pero resulta que fueron elementos de la fiscalía estatal a la casa de la alcaldesa Geraldine Ponce entonces cuando ella empezó a transmitir en vivo pensando que iban a ir por ellas y hubo la grande sorpresa de que se llevaron al jefe de gabinete que estaba en su casa así que pues bueno vamos por partes resulta que irrumpen primero la casa de Geraldine y ya tienen a su jefe de gabinete quien se llama Alejandro Galván pues ya aquí está el video completamente bueno en vivo que ella transmitió en ese momento y esto fue lo que se vivió he sido hostigada, he sido acosada sin ningún motivo sin haber cometido absolutamente ningún delito y esto es una persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero están en mi domicilio traen una orden judicial para hacer un cateo y pues aquí están entrando a mi casa no les importó que aquí esté mi bebé me estuvieron siguiendo hoy por la mañana varios vehículos les tomé fotos a las placas por supuesto pero miren pues ya aquí pasaron todos los límites ya esto realmente no tiene nombre es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí contra gente de mi gabinete mis funcionarios porque pues no sé qué es lo que piense simplemente he trabajado y aquí están en este momento llevan al jefe del gabinete que anteriormente aquí dice que está la orden de aprehensión supuestamente por violencia familiar díganme donde se le entregamos la orden de aprehensión que traemos que aquí está dicen que es un delito de violencia familiar un imperativo no encuentran al asesino del periodista ahí está y a mí me dijeron por delito de violencia familiar lo pueden creer les dije esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro si me matan si me muero adentro donde estoy o me golpean fue el gobernador Navarro vámonos señores se ocupo colgarle y es que a ver tantos elementos de la fiscalía luego es cuando decimos capturan a a un ratero o algo pues ningún delito es menor ni más grave todos son igual de graves pero bueno capturan a alguien que se robó una sopa en un supermercado llegan 10.000 elementos de la policía pero cuando se trata de capturar a delincuentes a mafiosos o no van o nada más dos y se les escaparon y bueno pues en este tipo de detenciones ojo yo no estoy diciendo si si este hombre ejerció o no ejerció violencia familiar ese ya es otro tema pero si me parece raro a ver el nivel de de elementos de la fiscalía estatal que llevaron a la casa de la alcaldesa lo que ella ya había denunciado de que la venían persiguiendo entonces a mí si me suena a mí algo de persecución política más no sé cuál sería su percepción pues aquí está demostrado que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero no solamente nos estuvo intimidando acosando a mí a mi equipo del gabinete a mis funcionarios que trabajan en el ayuntamiento desde hace varios meses por ningún motivo por ningún delito y han estado buscando hasta debajo de las piedras hasta qué inventar como es el caso de esta supuesta orden de aprehensión que me dejan aquí que es por un delito de violencia familiar violencia familiar del cual pues nunca hubo ninguna denuncia ningún reporte y se lo llevan miren con todos los elementos que se llevan a un funcionario público supuestamente por un delito de violencia familiar que aquí dice con toda la fuerza pública como si fuera si se tratase de un narcotraficante miren esto pueden creerlo pues ahí está lo que se vivió muchísimos elementos para una sola persona por el delito de violencia familiar que ojo pues ya están circulando videos de que se dicen incluso Lorete Mola dijo es que este hombre el que detuvieron según eso es el hijo de el perdón el papá de la hija de la alcaldesa que este hombre era bueno es casado entonces pues ya están sacando muchísimas especulaciones y conclusiones pero por lo pronto se tiene de actualización que en medio de todo este escándalo político libraron al funcionario de Geraldine Ponce y que hasta el momento pues ella ya no ha dicho nada al respecto pero ella sigue denunciando de que esto que sucedió fue porque decidió apoyar a Claudia Sheinbaum y no a Adán Augusto López ¿qué opinan ustedes? aquí voy a estar pendiente de sus comentarios gracias de antemano por acompañarme como siempre aquí en Mercado Político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!